Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate de Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy vamos a tratar la importancia de conocer las instituciones para poder, en materia tributaria, resolver los problemas que se nos presentan. Entonces no vayan a ningún lado y quédense para conocer de esto. Pero antes de empezar con el tema, quiero invitarlos al seminario que vamos a tener la próxima semana, seminario-taller, vamos a estar dándole este libro a todos los que participen. Si está en la ciudad de Guatemala también va a recibir Coffee Break, así que en la comodidad de su oficina o de su hogar, un video seminario-taller y sobre el tema del libro. Los documentos necesarios para que los gastos deducibles sean deducibles. Recordemos que Guatemala todavía la administración tributaria hace ajustes por forma, no necesariamente los hace por fondo, discute la forma, discute si los documentos son lo que la ley exige y si están todos los documentos o si les falta una coma, un punto, un lo que sea. Y eso es lo que vamos a ver. Este, ya lo tiré por ahí, pero este libro tiene una matriz con la cual uno puede básicamente ir haciendo un chequeo con cada uno de los gastos deducibles para ver si cumple con todos los requisitos que la ley exige para que de forma sea un gasto deducible. También vamos a tratar cuáles son los elementos de fondo, pero principalmente el problema mayor que todavía tenemos en Guatemala es si la documentación es correcta o no y está completa o no. Entonces, no se vayan, se pueden inscribir yendo al link impuestosychocolate.com Yo les dejo también el formulario de inscripción en la descripción de este video. Y los espero el próximo miércoles 17 de febrero a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, 4 horas, de solamente este contenido. No se lo puede perder y evítese ajustes. Sin más, pues vamos a la importancia de las instituciones en el derecho tributario. Y chocolate. Impuestos. Para que nos degustemos. Impuestos. Y chocolate. Impuestos. Y chocolate. Impuestos. Como decía en introducción, muchas veces la interpretación de las normas se pretende hacer desde un texto como que si fuera un texto en el vacío. y el muchísimo de los temas tributarios están contenidos en otras leyes. Los hechos generadores de cada una de las leyes está definida. ¿Cómo digamos los hechos generadores? Perdón, de cada uno de los impuestos está definido en la ley. Y la ley contiene entonces esas definiciones, por ejemplo, de los hechos generadores. Y esas definiciones atienden no únicamente a un concepto vacío y muchas veces no es a un concepto del diccionario de la lengua española, sino que atienden a un concepto jurídico. Y debemos conocer entonces el concepto jurídico como institución para poder definir si ese hecho generador le aplica o no le aplica. Y luego hay instituciones puramente del derecho tributario que deben ser dilucidadas a la luz de eso, de lo que son las instituciones, ese marco que me define un campo de acción y aplicación de la ley. Y da muchos problemas cuando se pretende, en materia de derecho tributario, partir de bases que son distintas a la ley. El primer tema, y esto no es para que se enojen todos los contadores y contadores públicos conmigo, pero esto simple y sencillamente es porque hablamos de derecho tributario, es una rama del derecho. Y como derecho tributario que es, está dentro de todo un sistema normativo. Y entonces las instituciones del derecho tributario no están en el vacío y no parten de instituciones o de normativas o de reglas contables o financieras. La contabilidad y los estados financieros deberían de reflejar lo que sucede dentro del mundo de la realidad. Pero las normas de derecho tributario, lo que graban, lo que eximen, no depende de cómo lo contabilicé. Puedo tener un error en contabilidad y determinar correctamente mi obligación conforme a la ley. Entonces, no podemos partir de cómo está la contabilidad para definir si debe o no debe pagarse impuesto. Tenemos que partir de cómo está la ley, qué es lo que está grabando, qué es lo que encaja dentro del supuesto derecho generador, para luego ir a contabilizar correctamente esa operación. Y esto a veces lo que sucede y lo que sucede muy frecuentemente en nuestro país es que hay un divorcio entre la contabilidad y la realidad de los negocios. ¿Y esto por qué? Porque todavía muchísimo empresario, comerciante, todos los empresarios al final de cuentas son comerciantes, ven a la contabilidad como simple y sencillamente un requisito de cumplimiento ante SAT y no como lo que es, una herramienta de toma de decisiones y de registro de sus actividades comerciales. Y así, pues, tenemos discrepancias muchas veces entre lo que está registrado, lo que está archivado. El seminario de la próxima semana, el 17 de febrero, trata cabalmente de que el archivo contable y los soportes de la documentación sean los correctos. Porque las administraciones tributarias encontraron que en la contabilidad hay una herramienta para verificar qué es lo que un empresario está haciendo. Y por eso es que sirve de base para probar ciertas actividades. Pero la contabilidad puede estar equivocada, puede ser parcial, puede no tener los soportes adecuados y no tener registro, entonces, de las operaciones como tal. Muchas veces sucede que llegan a la oficina de uno como notario, le piden que se haga una ampliación de capital. Los accionistas deciden pagar esa ampliación de capital con X aportes, propiedades o lo que sea. Y la documentación que se realiza en la oficina notarial luego no es trasladada a la contabilidad y la sociedad no refleja su capital real y los aportes que se hicieron no están reflejados en los balances. Y hay ahí un descuadre en cuanto a cuál es el patrimonio, el valor del patrimonio, tanto de la sociedad como el patrimonio de los accionistas. Y cuál es la situación financiera de esa sociedad. Y esto, digamos, es de lo más básico y lo más sencillo. Pero lo tenemos que tener presente y tener en cuenta que esos documentos tienen implicaciones luego en la contabilidad como tal y a veces eso no se refleja. También lo que tenemos que saber es que lo que las leyes tributarias están mandando y lo que tienen en su contenido son instituciones jurídicas. Y las instituciones jurídicas tienen definiciones que pueden ser muy distintas a las definiciones puramente contables. Y esto también da problemas al momento de estar hablando porque en esta materia tenemos que aprender a hablarnos entre diferentes profesiones. Pago, el pago para efectos contables siempre es una salida de dinero. Y para efectos jurídicos no. El pago es el cumplimiento natural de una obligación y las obligaciones son de dar, hacer o no hacer. Entonces, podríamos estar hablando de un pago de una obligación de no hacer y en la contabilidad no nos aparece reflejado ese tema. Y en materia tributaria el pago de un tributo es el cumplimiento de la obligación aunque ese cumplimiento de la obligación lleve un importe cero, por ejemplo. Y eso puede causar problemas al momento de estar leyendo hasta ajustes de la administración tributaria respecto a si hubo o no hubo pago. Y luego hay instituciones, por ejemplo, que pueden sonarle distinto a quien no haya estudiado derecho en su totalidad y que simplemente esté pretendiendo leer las instituciones y las normas de derecho tributario de manera aislada como que si fueran un manual contable o como que si fueran un manual al empresario respecto a qué hacer frente a la administración tributaria. Vamos a poner un ejemplo. La ley del IVA define venta como cualquier contrato o acto que transfiera a título oneroso la propiedad o derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles. Y esto es un campo muy amplio. El traslado o la enajenación a título oneroso tiene varias formas. El contrato base siempre es un contrato de compra-venta. Pero una dación en pago que es entregar un bien para cubrir una deuda que yo tengo con una persona eso es una dación en pago sigue siendo una enajenación a título oneroso pero no está contenido en una compra-venta en un documento en un contrato de compra-venta. Aquí ¿qué sucede? La ley del IVA pues se cura en salud digámoslo digámoslo así bastaba con definir venta y haber colocado en el hecho generador artículo 3 que el hecho generador es la venta de bienes muebles o inmuebles pero también coloca la dación en pago como uno de los hechos generadores aunque no era necesario porque ya está en la enajenación de a título oneroso es una enajenación a título oneroso. La permuta que es un contrato distinto como tal en su definición jurídical de compra-venta también está como un hecho generador por separado dentro de la ley del IVA que tampoco era necesario porque de todos modos es la enajenación a título oneroso de lo que pasa es que tenemos el traslado de bienes recíprocamente. Ahora ¿qué es importante? Enajenación a título oneroso porque luego resulta que hay enajenaciones a título gratuito las donaciones y los legados donaciones por causa de muerte donaciones entre vivos y los legados por causa de muerte o con una donación simple. Y aquí pues se da en virtud de un testamento o de un contrato de donación por ejemplo o un acto entre vivos y de las donaciones hay de diferentes tipos. Hay donaciones que tienen alguna contraprestación y entonces el tratamiento en el IVA debería de ser separado. una parte tiene contraprestación y esa parte que tiene contraprestación se considera al final de cuentas para efectos de la definición de venta de la ley del IVA no para efectos de la definición del código civil se consideraría una venta y la parte que es gratuita sería una enajenación a título gratuito y es una donación pura. Entonces habría que separar para efectos tributarios esas dos porciones. Ahora en la ley del IVA pues hay un vicio vicio entre comillas porque le agregaron el numeral de la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles como un hecho generador del IVA pero sirve para para ilustrar cuando hablamos de hechos generadores y entonces hay una tipificación del acto pues muchas veces las leyes tributarias recurren a eso vamos a poner de ejemplo y les pido vayan a su ley del impuesto de timbres fiscales y van a ver que en el artículo 2 habla de documentos afectos y luego en el artículo 3 habla del sujeto tributario y el hecho generador se tiende a confundir en el medio el artículo 2 con el hecho generador y entonces se dice que el contrato civil está grabado con timbre y realmente si lo vemos lo que dice el artículo 2 es que están sujetos a la ley o efectos a la ley del impuesto de timbre los documentos que contengan los siguientes actos uno contratos civiles y mercantiles el contrato no está grabado con el timbre el documento que contiene el contrato es el que está grabado con el timbre y así pueden ir viendo cada uno de los demás los documentos que comprueben el pago de alguna prestación o de algo un recibo y demás están en el artículo 2 pero tenemos que ir al artículo 3 para encontrar cuál es la definición del hecho generador y el hecho generador es la emisión suscripción u otorgamiento de documentos cuáles los que están en el artículo 2 entonces si yo no tengo un documento no tengo por qué pagar impuesto al timbre y veamos así un ejemplo reciente que era una consulta que me hacían hace poco habla de los testimonios de escrituras constitutivas de sociedades y sus modificaciones pagan un impuesto fijo de 250 lo usual es que uno como notario extienda el primer testimonio pues porque van en el orden en que uno los va extendiendo y ese primer testimonio lleva 250 muchas veces sucede que el cliente pierde ese primer testimonio de su sociedad inscrito lo busca y lo busca y lo busca y se mudó lo que sea y no lo encuentra o se dañó o cualquier cosa y necesita otro ese es un segundo testimonio si bien el contrato es el mismo escritura constitutiva de sociedad el testimonio es distinto porque ahora es un segundo testimonio y lo que la ley graba es el testimonio entonces en cada testimonio que otorgo tengo que tributar los 250 lo mismo sucede con las exenciones lo mismo sucede con las deducciones y muchas veces esas exenciones y esas deducciones se refieren a una institución específica como tal se empieza a complicar por ejemplo con las situaciones especiales en el artículo 22 porque habla de cosas que en derecho civil o mercantil no tienen personalidad y entonces a alguien en la administración tributaria en algún momento por ejemplo se le ocurrió que no se pueden registrar contratos de participación porque no tienen personalidad jurídica pero la institución como tal en el código tributario se llama situaciones especiales y ahí dice prescindiendo de la capacidad legal en el derecho tributario y eso también doctrinariamente se habla de estas situaciones especiales con diferentes nombres se le da diferentes nombres en diferentes legislaciones pero habla de una situación muy particular y es una institución del derecho tributario el derecho tributario graba las manifestaciones de riqueza no graba la capacidad del sujeto en cuanto a sus capacidades jurídicas por eso es que un contrato de participación un fideicomiso hasta una sociedad de hecho las sociedades de hecho también son sujetos de tributación aunque es una cosa que la verdad es que no existe una sociedad de hecho no es una sociedad simple y sencillamente es gente trabajando trabajando juntas pero el derecho tributario persigue entonces las manifestaciones de riqueza sin importar la capacidad jurídica la capacidad legal por eso es que en algunos casos hasta los menores de edad pueden ser sujetos tributarios pueden tener un NIT independientemente de quien sea su tutor o guardián y demás y pueden entonces realizar aunque en el derecho civil o en el derecho que habla de la capacidad de la persona no tengan esa plena capacidad recordemos por ejemplo nuestra legislación permite que menores de edad trabajen eso implica que tienen que tener un NIT y esas son obligaciones que la administración tributaria debe entender no puede la administración tributaria entonces tratar de utilizar instituciones de otras ramas del derecho que no encajan cuando hay una institución propia del derecho tributario pudiéramos hablar así de otras muchas situaciones en las que el hecho generador está dado por una referencia a una institución de otra rama del derecho pero todo el derecho es armónico esto también es importante tenerlo presente regresando al ejemplo que ponía al inicio en el que la ley del IVA declara como hecho generador o establece como hecho generador al final de cuenta la venta y define que venta es contrato o acto entre partes por el cual se transfiere la propiedad en virtud de ese contrato tenemos un caso en el que se dan transferencias de derechos pero esos no derivan de un acto contrato derivan de una ley así es el caso de la subrogación la subrogación no tiene efectos dentro del IVA la subrogación no está dentro de los hechos generadores porque no es en el concepto de la ley del IVA no es una venta es una enajenación sí pero no es por venta sino que se da la sustitución del acreedor por virtud de ley en la subrogación por ejemplo una persona le paga al acreedor y la ley automáticamente lo coloca en esa posición para que le pueda cobrar al deudor con los mismos privilegios que tenía el original acreedor pero no hay ningún acuerdo y hay casos de sustitución de subrogación en los cuales el deudor ni siquiera está enterado de ese cambio que se da y la ley lo permite entonces podemos ver ahí un caso en el que sucede el efecto pero no se llena la tipificación jurídica porque la ley la ley tiene unas consideraciones y la subrogación es una institución de transmisión de derechos sí pero distinta a la compraventa como tal que es la que se da por vía contractual y la venta en el IVA graba esta parte contractual no graba lo que sucede por virtud de ley porque lo que hizo la persona que ahora es el nuevo acreedor es pagar efectuó el pago y así pues no podemos tratar de encajar cosas cuando las instituciones no son compatibles y esto es importante las distinciones dentro de las ramas del derecho respecto a sus propias instituciones nos da el ámbito de aplicación una institución al final de cuentas es un conjunto de normas y reglas que rigen la conducta dentro de esa cápsula de reglas y normas que se que se da entonces el derecho tributario tiene instituciones propias y luego toma en muchas circunstancias instituciones de otras ramas del derecho y esa armonía en la interpretación de la norma es lo que se dentro de las lo que conforma lo que dentro del dentro del idioma como tal es el sistema jurídico no hay contradicciones dentro del sistema jurídico tienen que ser llenadas y no existen vacíos tampoco dentro del sistema jurídico todo está regulado dentro del sistema en la forma en que fue creado la capacidad de las personas es una de las de las materias donde el derecho tributario se aleja de lo que el derecho común establece la personalidad jurídica como tal es otra porque le da características de sujeto tributario a situaciones que son básicamente contratos que no tienen personalidad jurídica pero si tienen dentro del derecho tributario esas responsabilidades y obligaciones que cumplir entonces espero que el episodio este sea ilustrativo de la necesidad o de la belleza de las instituciones dentro del derecho vamos a seguir tratando temas de estos ya más puntuales si quieren que trate algún tema tienen alguna alguna duda también que pudiera ser objeto de un episodio de estos escríbanme a redes arroba impuestos y chocolate punto com los invito a que se suscriban al blog impuestos y chocolate punto com y de nuevo que se suscriban a patreon patreon punto com diagonal impuestos y chocolate para muchas horas de seminarios ahora estamos terminando de editar uno uno más sobre cómo responderle a SAT el que va a estar pronta disponible en en patreon para el los niveles benjamín franklin y vip y también los vuelvo a invitar al seminario de seminario taller de gastos deducibles y su documentación que no se lo pueden perder el miércoles 17 de febrero de 2 a 6 de la tarde para los que habitan en la ciudad capital que incluye coffee break para los demás incluye un libro que tiene esa matriz de costos y gastos deducibles para que puedan revisar en sus archivos que los documentos que las leyes y reglamentos exigen están soportando esos gastos deducibles sin más soy Mario Archila y esto fue impuestos y chocolate impuestos para degustarnos impuestos y chocolate impuestos para que nos degustemos impuestos y chocolate impuestos impuestos y chocolate impuestos para que nos degustemos impuestos y chocolate de 2 y Gracias por ver el video.